Muchos abrazos y esperamos que hoy estén en casa porque les dieron el día, ¿no? El Dr. Carrera viene a hablarnos de los cuidados de la mollera. ¿Qué les parece, amigas? Bueno, pues todo está listo con ustedes, Soni. La mollera, Carlita. Pues muchos nos han dicho así cuando están los bebés chiquititos, recién nacidos, así de ¡Cuidado con la mollera! Y no le toquen la mollera. Bueno, ¿qué es esta famosa mollera y por qué no se puede tocar? ¿O qué pasa, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, ¿ustedes qué tal? Bien, gracias. Pues la mollera es la, así es el nombre popular, mollera. Se llama fontanela. Y la fontanela es exactamente los espacios que quedan entre los huesos cuando un niño nace. Ayer platicábamos, ¿se acuerdan? Sí. Que las fontanelas sirven para que el niño al pasar por el canal del parto, su cráneo o los huesos del cráneo se unan o se levanten, se sobrepongan uno contra otro para poder hacer la cabeza chiquita, digamos así. Es sabia la naturaleza, ¿verdad? Y pasar por el canal del parto sin dañar tanto a la mamá como la cabeza del bebé. Y qué suerte que lo hace. Gracias, adiós. Gracias, adiós. No sé si es necesaria, pero sí, efectivamente para eso sirven las fontanelas. Y las suturas, ¿los tienen tanto los niños como los adultos o los niños no tienen suturas? Sí, las suturas, hagan de cuenta que es cuando nosotros ya como adultos, cuando las fontanelas en un proceso natural se van osificando, se van llenando de minerales y se van juntando a lo largo del crecimiento y después se unen entre sí como un tipo, como sutura. Entonces ya los adultos tenemos suturas, que es cuando el cráneo ya se unió un hueso con el otro. Pero, a ver, ¿a qué edad se termina de cerrar, digamos? ¿La edad está muy grande? No, no, la fontanela anterior, que es la mollera más famosa, se cierra más o menos entre los seis y los dieciocho meses. La fontanela posterior, que está acá atrás, se cierra entre los dos y los cuatro meses. De todos modos el cráneo sigue creciendo porque hay fontanelas laterales, hay varias fontanelas que hacen que el cráneo se vaya moldeando. Ok. Ya un niño más o menos ya a los cuatro años ya tiene su cabecita ya bien cerrada, el cráneo. Pues es mucho, pensé que era menos. Y la mamá debe de tener, y la gente en particular, algún cuidado en especial en esa etapa de la vida. Lo que pasa es que, mira, en cuanto a las molleras existen mitos, pero de todo tipo, ¿no? Para que no los cuente, para que nos podamos identificar, ¿no? Para irnos a eliminarnos. Hay gente, hay señoras que cuentan que cuando la fontanela la ven hundida, tienen que voltear al niño de cabeza y darle unos golpes en los piecitos como para que se vaya para abajo. O luego les meten el dedo en el paladar, o sea, volteado el niño, les meten el dedo en el paladar y se lo empujan, suponiendo que como que eso va a hacer que bote la fontanela. O sea, hay muchos mitos, la gente también dice, no le toques la mollera, ¿no? Porque piensan que se puede hundir. Y tocar el cerebro, ¿no? Exacto. Así como le puedes afectar, pero no. Realmente, a menos que llegues y sumas la mollera. Un golpecito, si por ejemplo, ya sabes que de repente se puede rodar el niño de la cama o algo pasó y que se pegue en la cabeza, sí puede afectar. Precisamente las fontanelas a esta edad sirven para eso, para amortiguar. O sea, un golpe pues hace que se mueva el cráneo sobre las fontanelas. Como los niños también a esta edad, cuando empiezan a caminar y todo se caen, pues el cráneo amortigua bastante esos golpes. Entonces también cumplen esta función. Pero realmente los cuidados de la fontanela son, pues, no, ni cuidados tiene que tener. Hay que tener cuidado de que obviamente nadie, algún niño llegue y se la apriete. Nada más. El hermanito ardido, ¿no? Sí. No hay que hacer nada en la fontanela. Absolutamente. Si está, si la abuelita la ve ahí hundida, no dejen que lo volteen y que le metan un hundo del paladar. Claro, no dejen que le pongan, porque luego les ponen ahí como azúcar y cosas como para que, ya sabes, ¿no? Sí. Que se cierre antes, que se abra. O sea, realmente no hagan absolutamente nada en las fontanelas. ¿Y qué pasa? ¿Hay algunos riesgos o hay más bien como algunas enfermedades o algo que se pueda derivar de la mollera? Claro. Que si vemos algo de si no hay que llevarlo al doctor, que eso no es normal. Evidentemente. Cuando un niño está deshidratado, por diarrea, por vómitos, la fontanela tiende a bajar, porque te deshidratas. Entonces, se observa que la fontanela está hundida. Entonces, mamá, si ustedes ven que el bebé está deshidratado, tiene diarrea o vómito, o más bien, no lo vean deshidratado, pero tiene diarrea o vómito, y la fontanela está caída y tiene las mucosas secas, es un signo que tienen que correr al hospital. Otro dato muy importante, si la fontanela está abombada, o sea, está la fontanelita como un globito hacia arriba, Como un chipotito. Exacto. Y se asocia con fiebre o con algún dato de malestar en el niño. También hay que ir corriendo al hospital porque puede ser un dato de meningitis o de presión intracranial elevada. O sea, si se eleva la presión adentro del cráneo por alguna enfermedad, obviamente es una presión que se ejerce hacia afuera y la fontanela tiende a subir. Entonces, esos dos datos, que la fontanela esté muy abombada o que esté sumida, hay que ir al doctor. Cuando el niño llora, cuando el niño defeca, cuando el niño grita, la fontanela sube porque es de la presión que se hace, pero eso es normal. Cuando el niño está normal, haciendo todas sus actividades, la fontanela debe estar, vaya, la apachurra si se siente suavecita. ¿Y cómo se debe de ver? Tiene como pelito que la cubre. Sí, esa es la cabeza, pero tú nada más la tocas y se siente la... Se siente como suavecita. Suavecita. Ay, me da cosa. Oye, ¿y puede ser que por alguna razón no cierre? O sea, ¿sí se puede dar que, no sé, o sea, a lo mejor en el desarrollo del bebé que no cierre? Exacto. O sea, los pediatras vemos el desarrollo de las fontanelas. Si no cierra en la edad que dijimos, entre 6 y 18 meses, hay que ver qué está pasando. Si se cierra antes, o sea, aquí el problema es que se cierre antes. Si la fontanela anterior se cierra al mes, imagínate cómo va a crecer el cerebro. Claro. Son problemas que tenemos que ver con neurología porque tienen que hacer algunos procedimientos para que el cerebro crezca, porque si no vienen algunos problemas. Pero eso es con las consultas visuales, el pediatra va a ir viendo el desarrollo de la fontanela. Qué importante es tener todos estos datos. Como bien lo dijiste, Juan Carlos, hay tantos mitos que las personas creen y se van pasando de generación en generación y pues no hay que creer todo. Mejor hay que consultarnos e informarnos muy bien. Gracias por acompañarnos. Muy bien. Y nos vemos mañana, ¿no? Y platicaremos de algo que a ustedes seguramente les interesará. Gracias. Nos vemos con Víctor.